...compo desde el otro día, que me tocó reiniciarle para poder conectarme con ustedes este instante, vean, por eso mil disculpas, el retraso, vean, veo que tienen activadas las reacciones, si es que me escucharon, pónganme una banita arriba hasta darles el micrófono. Veo un pulgarcito arriba, ya listo, Jonathan, Eduardo, ¿y dónde están las cámaras? Permití una cámara para los asistentes, ya, ahora sí me deben poder escuchar, imagino, ¿no? Según esto la pantalla está compartida, ahora vamos del navegador. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Paralelo 2, el único que no da problemas. El único que no da problemas es escribir. A ver, miércoles, descripción de la carta. Métrica. 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 Ay, pero ciclo, B, ciclo. Eso. Métrica. Métrica. Guardemos los cambios y aquí no hay error, tengo 37 en Teams. Métrica. Entonces, veamos cuántos han hecho el favor de poner presente. Es 37 acá. 33. Métrica. 33. Siempre no lo logramos. No lo logramos. Estén iguales. Métrica. 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 De acuerdo. Del día de hoy. Muy bien, muy bien. Y las recientes balances sin reacción química. enter lo sentimos como no a ver pues enter ay caramba no quiere el powerpoint abrir a ver abrir en mi mac ya no 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 Esto ya está abriendo. Hasta aquí llegamos, me parece, ¿no? Hasta aquí llegamos. Perfecto. A ver, muchachos, entonces, concentración, por favor. Ahora, regálenme unos 40 minutos de su vida o 45 minutos de su existencia y vamos a tratar de explicarles esto. A ver, usted recordará que el día de ayer pasamos una revista rápida de las ecuaciones. Entonces decimos, para calcular la humedad absoluta de la mezcla, usted calcule esto. Hicimos un ejemplo. Para calcular la humedad del gas saturado, es decir, en la saturación, en la curva de saturación, usted, por favor, ocupe esto. Si quiere calcular la humedad relativa, por favor, ocupe esta ecuación. Y habíamos sacado de que el PW es la presión del vapor del agua en tu muestra de aire, ¿verdad? En tu sistema, hagámoslo así. Mientras que el PW0 es la presión del vapor del agua que está en la tabla. Bien, esto es una de las cosas que hay que tenerlos claros, ¿no? Habíamos hablado también del buen amigo Punto de Rocío, que aquí está malo. Espera un segundo. Esto está malo. Fíjate, no lo corrijo. No es point, popint, sino dew point. Esta P no está bien. ¿De acuerdo? Es point, dew point. Vamos a punto de Rocío. ¿Verdad? Que no se lo, no encontró, o sea, no hay una fórmula para calcular Punto de Rocío, ¿sí? Sino que ayer habíamos mentalmente descrito esta temperatura. Ya vas a ver cómo la encontramos súper bonita en la carta ciclométrica, ¿no? Habíamos hablado de la temperatura de bulboseco, que es la temperatura de toda la vida, ¿no es cierto? De meter el termómetro de mercurio en el seno de la solución. Y como la muestra es aire con agua, pues es tenerle aquí, ¿verdad? Tampoco hay una fórmula para calcularlo, ¿no? Sino depende del termómetro que te utilices, que sea de mercurio, ¿no? Bien, la temperatura del bulbo húmedo, que también lo que habíamos dicho es, mira, es coger el termómetro de mercurio, ponerle una gasita aquí en el extremo, empapar esa gas en agua y empezar a mover así para tener ese flujo, ¿verdad? En estas condiciones suponemos que es adiabático, no hay transferencia de calor, y pues marca una temperatura. Bien, habíamos dicho, si tú quieres calcular un bulbo en específico, por favor utilice esta fórmula. Si quieres calcular el calor específico, el CP, por favor utilice esta fórmula. Y estas dos últimas, venta al pie específica, ¿verdad? Y la temperatura de saturación adiabática, les dije, verán, esto les voy a contar más a detalle cuando veamos el diagrama ciclométrico, ¿verdad? Y habíamos hecho toda la introducción de, pues, qué es esto del sistema aire-agua, de que si es que es un gas, un vapor, y sirve para estos procesos, ¿verdad? Bien, es lo que ayer concluimos nuestra sesión con eso. Pues, perfecto. Bien, ahora, entonces, pum, esta es una carta ciclométrica, ¿de acuerdo? Esta es una carta ciclométrica. Primera cosa que tú debes tener clara, primera cosa que debes tener clara, que pienso yo, ya te nació en la cabeza, o sea, ya se te conectaron ahí muchas neuronas, dijiste, ah, esta carta ciclométrica debo yo elaborarla para una determinada presión atmosférica. Pues, si es que esa conexión de neuronas, ¿verdad?, llegó a esa conclusión, bien, perfecto. Si, igual, las neuronas que se conectaron no llegaron a esa conclusión, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no eres un adivino, ¿de acuerdo? No te pido, aquí en el curso de cálculos básicos, no se pide que el estudiante adivine cosas, sino que, pues, las va estudiando y deduciendo, así que no te preocupes si las neuronas que se conectaron no llegaron a esa conclusión. Bien, ahora lo ratifico. Es decir, las cartas ciclométricas se preparan y son válidas para presión atmosférica. La que tengo dibujada aquí es válida cuando la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. O sea, es decir, es válida para Guayaquil. O para el oriente, ¿no? Todo lo que está a nivel del mar, París está a nivel del mar, Barcelona está a nivel del mar, Roma está a nivel del mar. Cualquier ciudad a nivel del mar puede utilizar esta carta ciclométrica. Pero sí, tu sistema se encuentra en un punto georreferenciado que no es el nivel del mar, sino imagínate que está en Quito, tu sistema, o en la Tacunga, o en Leobamba, qué sé yo, en cualquier otro punto que no sea el nivel del mar, pues hay que construir una tabla ciclométrica con esa presión atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, la carta ciclométrica es universal, así, para cualquier localidad, no, no es universal. Hay que construir la carta ciclométrica en función de la presión atmosférica en la que tú estés, en la que esté tu sistema, ¿vale? En el PAE que haremos, yo pienso la siguiente semana, porque no, pues mañana está muy pronto para hacerlo. En el PAE que haremos la siguiente semana, pues les indicaré cómo hacer el dibujo de la carta ciclométrica en el Excel, a tal forma que tú ya tienes ese utilitario creado en tu computador, es una hojita de Excel que cada uno, lo vamos a ir haciendo juntitos, ¿no? para crear todas y cada una de estas líneas, ¿no? Todas y cada una de estas líneas las vamos a ir creando, ¿vale? Y, pues, solo cambiaremos el dato. Estoy ahora en la presión atmosférica de Guayaquil, pan, 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 760 y prum. O sea, se te hace el gráfico para 760. No, ahora estoy en Quito, 542, pum, 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 pum. No, ahora me subí a la cumbre del Cotopaxi, 5,890 y pico de metros, pum, 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 y ya está. Tienes la carta ciclométrica para un punto en el cual tú quieras. ¿De acuerdo? Primera observación. Segunda observación. Vamos a las líneas. Siempre en los diagramas es muy importante ubicarse en las líneas, ¿no? Entonces, poco. Ubiquémonos. El eje Y, que no está dibujado en la izquierda, que no está dibujado en la derecha, de toda carta ciclométrica, es la humedad absoluta. Es decir, aquí está la Y. Aquí está la Y, la humedad absoluta, ¿no? La Y. Bien. El límite de la carta ciclométrica es lo que se conoce como la curva de saturación. En esta curva de saturación, tienes la humedad relativa al 100%. Humedad relativa al 100%, ¿qué es de su problema? Te lo indico ahora mismo. ¿Cómo se define la humedad relativa? La humedad relativa es la división entre la presión de vapor del agua en tu sistema dividido por la presión de vapor del agua de la tabla, ¿no? La teórica, o sea, la que está en equilibrio con el líquido, ¿vale? Ahí tienes saturación 100%. Cuando la presión de vapor del agua en tu sistema es igual a la presión de vapor del agua en la tabla, pues, humedad relativa al 100%. Otra manera de definir la humedad relativa al 100% es cuando la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura del bulbo seco. Cuando la temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura del bulbo seco. Aquí, estos puntos están aquí, en esta línea. Estoy aquí haciendo como puntitos azules grandes, ¿eh? Estoy con un pulso fatal hoy día, por eso no me sale bien este, pero mire, aquí están esos puntos. Y todo lo que existe entre la curva de saturación y la humedad absoluta, como dice la diapositiva que estás viendo tú, es algo conocido como las mezclas aire-vapor de líquido, ¿de acuerdo? Todo, todo lo que está dentro de esa curva son mezclas aire-vapor, toditas. Evidentemente, las que están también aquí en esta línea, ¿no? Y las que están acá, solo que estas que están aquí, estas se conocen como saturadas, ¿de acuerdo? Son las mezclas aire-vapor en el punto de saturación, ¿vale? Vale, perfecto. Si volvemos a leer estas líneas que están acá abajo en el diagrama, dice, aire-vapor de líquido. De líquido, profe. O sea, que puedo construir cartas cicrométricas para cualquier vapor de líquido que esté en contacto con el aire. Mi respuesta es sí, ¿de acuerdo? El sistema más común es el aire-agua, el más común. Pero, pero, si tú quieres construir la carta cicrométrica, imagínate de, el vapor del alcohol, del alcohol, ¿de dónde está? del que nos ponemos en las manos. Puedes hacerlo. Y se puede construir sin ningún problema esa mezcla. ¿De acuerdo? Ya vas a ver cuando hagamos el PAE. ¿Sí? Si quieres construir la carta cicrométrica de los vapores de la gasolina en el aire, se puede hacer. ¿De acuerdo? Se puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Por eso aquí te dice vapor de líquido. ¿Y de vapor de líquido? Agua. Agua líquida en nuestro ejemplo. ¿Vale? Bien. Entonces, empecemos de la humedad relativa. Fíjate. Aquí tenemos la curva de humedad relativa. Bien. ¿Van? La curva esta de saturación al 100%. Paralelas a esta curva, ¿sí? Encuentras distintas, distintas curvas de humedad relativa. ¿No es cierto? Desde el 0% hasta el 100%. Son todas estas que tú le ves aquí, ¿no? Mira. Aquí está. Son todas estas como parabólicas. Mira. Es esta la del 10, esta es la del 20, la del 30, así hasta llegar a la humedad relativa del 100%. Son todas las que siguen esa forma como parabólica de la, de la, de la, de la saturación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y otra de las cosas que te aparecen en la carta ciclométrica es que el eje X que tú ves aquí es la temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco, ¿no? Y aquí tienes la humedad absoluta. La humedad absoluta en el eje de las 10, la temperatura de bulbo seco en el eje de las X, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y, pues, todas las parabólicas, llamándolas internas, ¿sí? Son hiperbólicas, pero tienen forma como de parábola estas, ¿no? Son las humedades relativas que van desde el 0 hasta el 100% de humedad. ¿De acuerdo? Y están ubicadas aquí. Aquí en la carta ciclométrica, mira tú. ¡Ping! Ya. ¿Qué más tenemos de la carta ciclométrica? ¿De acuerdo? Lo que se conoce como, miren, temperatura de bulbo seco, que es las que están aquí abajo, y temperatura de bulbo húmedo, que son como, no sé cómo llamarles, líneas rectas de pendiente negativa dentro de las mezclas aire-agua, ¿no? En la carta ciclométrica las podemos ver aquí. Aquí están. Son estas de aquí. La temperatura del bulbo húmedo, ¿verdad? En la curva de saturación, es decir, en la curva de saturación, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco. Entonces, mira aquí, con este ejemplo que te estoy haciendo aquí, esta es la de 30 grados centígrados, la bulbo húmedo, ¿verdad? Que también se le conoce como las rectas adiabáticas, ¿no? Mira, esta es la que pone aquí, las adiabáticas, ¿sí? Acuérdate, ¿por qué se les llama a las adiabáticas? Porque, para calcular, para encontrar, no para calcular, para encontrar la temperatura de bulbo húmedo, lo que hacíamos es colocar el termómetro, una gasa que esté humedecida con agua, ¿verdad? y moverle, ¿sí? Y en estas condiciones, se considera de que este sistema es adiabático. Es por eso que, estas líneas, que están aquí en la carta ciclométrica, se les llaman las adiabáticas, o las rectas de temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Bien. En la saturación, aquí, la temperatura de bulbo húmedo, es igual a la temperatura del bulbo seco. 30 grados centígrados en el bulbo seco, 30 grados centígrados en el bulbo húmedo. Y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Básicamente, estas son las cuatro, las cuatro curvas fundamentales, de una carta ciclométrica, ¿de acuerdo? En Y, sí, en Y, la humedad absoluta, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. En X, temperatura de bulbo seco. Todas las parabólicas que tienes dentro, ¿verdad? Que aquí les podría dibujar yo en color azul, todas estas que son así, ¿verdad? Son las humedades relativas. Las humedades relativas, ¿verdad? Y, pues, perpendicular siempre se mide la temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco, y las que son dependiente negativa, son las temperaturas de bulbo húmedo. Temperatura de bulbo húmedo, también se conoce como la temperatura adiabática, o la recta adiabática, ¿no? Mientras que las temperaturas, o también se le conoce como temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Y son iguales, aquí en la, la de bulbo seco como la de bulbo húmedo, son iguales aquí, en la curva de saturación, ¿vale? Entonces, hagamos un ejemplito, ¿no? Hagamos un ejemplito, pues, para trabajar en la carta ciclométrica, lo que necesitas es, dos coordenadas, ¿no? Dos coordenadas, y ubicas tu punto, ¿verdad? Sin ningún problema, ¿verdad? Vale. No sé, pensemos que estemos en Guayaquil, ¿qué temperatura es normal en Guayaquil? Veamos cuántos están aquí en Guayaquil, Para que esta, para que esta carta ciclométrica sea válido, ¿no? Nueve grados centígrados. Grados centígrados, sí, sí, a ver, busquemos, en Guayaquil, ¿dónde está mi, mi pronóstico del clima? Guayaquil, ¿puc? A ver, me dice que está calentito Guayaquil, pero tengo que ponerle, ah, le tengo que ponerle a la ciudad, agregar, y buscar ciudad de aeropuerto, Guayaquil, para hacerle aquí, no hay aquí licuador, eh, mira tú, ya, dice que Guayaquil está en este instante a 30 grados centígrados, fíjate, y como necesitamos otro punto para ubicarnos en la tabla, busquémosle a qué humedad están nuestros amigos allá, están en 69%, fíjate, 69% a 33 grados centígrados de temperatura, 30 grados centígrados de temperatura de bulbo seco, ¿no? Bien, entonces, busquemos estos, aquí en las coordenadas de la carta psicométrica, o 30 grados centígrados está por aquí, ¿no es cierto? Pues estoy borrando, yo no quiero borrar, yo aquí lo que quiero es dibujar, ¿cuál es el color de bulígrafo función? Ya, ya, 30 grados centígrados, aquí está la, la, la del bulbo seco, ¿vale? Y me dice que es 69, 70%, esta es la del 90, la del 80, la del 70, está por aquí, cada vez, mira, ya, ahí está mi punto, ¿no? Ahí está mi punto de la carta psicométrica ahorita, ahorita en Guayaquil, ¿qué valores, puedo sacar? Pues puedo sacar temperatura de bulbo húmedo, ¿qué temperatura de bulbo húmedo tiene en este instante Guayaquil? 25 grados centígrados, si tú eres observador, ¿no? Si eres observador y le sigues ahí, 25 grados centígrados, la temperatura de bulbo húmedo, puedo también encontrar su humedad absoluta, cojo este valor y me lo llevo para acá, ¿no? 0,018, diría yo que está esto, 0,018, la humedad, ¿no? Mira, 0,018, ¿no es cierto? Y la temperatura del bulbo húmedo nos coincidió justo aquí, fíjate, 25 grados centígrados, no es difícil, ¿no? O sea, pienso yo de que está un poco, un poco sencillo esto, ¿no? Como se me están juntando aquí los valores del actual Guayaquil, ¿sí? Voy a ponerlo acá en este, en este diagrama, ¿no? Digamos que la temperatura de bulbo seco que yo registré, esto es 30 grados centígrados, ¿verdad? Que es este punto 1, ¿no? Perfecto. Si me vine para acá, y aquí registré yo la humedad de, ¿cuánto era? 0,018, me parece, ¿no? Sí, 0,018. Es para hacerles bonito este, este, este ejemplo, ¿no? De lo que puedes sacar de la ciclométrica. 0,018. Bien. Y encontré también la temperatura del bulbo, del bulbo húmedo. Y la temperatura del bulbo húmedo, es, ¿cuánto era? 25, me parece, ¿no? Vamos. Sí, sí, 25 grados centígrados. Ahí estamos, corre. Bien, bien. Y este de aquí es, aquí estamos, al 100% de humedad, ¿Cierto? Siguiendo la diabática. 100% de humedad, siguiendo la diabática, estamos en 25 grados centígrados. Bien. Entonces, primer ejemplo, ¿no es cierto? Yo te digo, a ver, muchachos, ¿cuál sería el punto de rocío de la mezcla aire-agua que tenemos ahora en Guayaquil? ¿Cuál será el punto de rocío o la temperatura de rocío, ¿no es cierto? De la mezcla aire-agua en este instante en Guayaquil? Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir la línea de la humedad absoluta, ¿no es cierto? Fíjate, es hacer esto. ¡Ay, que esto no vale! Ya se colgó, ya me quedé sin mouse. No sé, ya se me colgó esto. Después, conexión perdida. ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¿Me están escuchando? Creo que murió la pintadora. Sí, sí se lo escuchó. Pero, lo que sí murió fue mi mouse. no, ya está, ya está. Entonces, yo quiero encontrar la temperatura de rocío. Me voy hasta acá, mira. Sigo, sigo en, en línea recta, la temperatura de, o sea, la humedad absoluta que encontré, eso de 18, y pongo me clavo acá, hasta la humedad del 100%. Veamos cuánto nos sale. Mira, cojo yo esto de aquí y me vengo hasta acá. ¿No es cierto? ¿Cuánto me salió? Esto está, este es 20, este es 21, este es 22, caramba, 22, 23, acá está el 24, sí, 23 grados centígrados, sería la temperatura de rocío de Guayaquil en este instante, ¿no? Pongámosla acá en mi, en mi graficito, en el graficito que estoy haciendo, aquí, 23 grados centígrados, la temperatura de rocío. ¿Qué significa la temperatura del rocío? ¿Qué significa la temperatura del rocío? Es la temperatura a la cual yo tengo que enfriar mi mezcla a agua aire, en este caso, ¿verdad? Es la temperatura que yo tengo que enfriar mi mezcla a agua aire para llegar a tener saturación, es decir, para que empiece a condensar, ¿de acuerdo? Para que empiece a condensar. Y ahí, en los vidrios de los autos de Guayaquil, si la temperatura ambiental, en este instante, ¿no es cierto? Con esta humedad absoluta que tenemos aquí, que estamos a 30, ¿verdad? Empieza a bajar la temperatura, y ¡pam! Llegamos hasta acá, empieza a condensar en los vidrios de los autos, en los vidrios de los autobuses, ¿sí? Temperatura de rocío, ¿vale? ¿Dónde le lees a la temperatura de rocío? Mira aquí abajo. Da igual leerle aquí arriba, como leerle acá abajo. ¿Por qué? Porque como estoy en la curva de saturación, aquí en este puntito, la humedad relativa es de 100%, ¿no? Entonces, esto lo comprobamos sin ningún problema. Pasamos acá a nuestro diagramita, ¡pum! Y, desde donde cortó, mira, me bajo rectito hasta acá, ¡pum! Y debo tener el mismo valor. 21, 22, 23, temperatura de rocío de esta muestra, ¿no? Creo que aquí está como muy chiquito, como que no se ve muy bien, ¿vale? Ah, estos son enfriamientos, ¿sí? Bien. Si yo enfriaría esta, esta mezcla, ¿verdad? al 70%, creo que estábamos, sí, me parece que sí, esta línea es del 70%, tu humedad relativa, ¿eh? Si yo cojo esta mezcla, aire-vapor de agua, y le enfrió hasta 23 grados centígrados, estoy en su punto de rocío, y por tanto, pues, va a empezar a condensar, va a empezar a condensar, se va a empezar a empañar, ¿de acuerdo? Se va a empezar a empañar, el, 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 como es esto, el vidrio de mi auto, ¿no? ¿Sí? Eso es, eso es lo que te marca la temperatura de rocío, punto en el cual, tu mezcla, aire-vapor de agua, empieza a condensar, es lo que te marca la, la temperatura de rocío, ¿dónde están ustedes? Eso me perdieron, ¡ay! ¡ah! ¿de acuerdo? ¡ah! ¿qué sucedería? ¿qué sucedería? Imagínate que tú, le bajas la temperatura, y, qué sé yo, hay un, se tapa bruscamente el sol, no sé, cualquier fenómeno atmosférico, ¿verdad? Y, eh, no solo baja la temperatura hasta 23 grados centígrados, si no, imagínate que baja la temperatura y Guayaquil hasta, uh, 17 grados centígrados, que ya sería bastante frío para nuestros amigos, nuestros amigos de la costa, ¿no? Entonces, eh, no puede seguir en la carta cicrométrica hacia afuera del diagrama, o sea, no, 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 el diagrama termina aquí, en la curva de saturación. Lo que le sucede a las mezclas cuando, eh, se enfrían por debajo del punto del rocío, es que se mantienen dentro de la curva de saturación al 100%. Entonces, digamos que yo enfrío esta mezcla hasta 18 grados centígrados que está por acá. Este es, fíjate, este es el punto uno, este sería el punto dos, y aquí estoy, voy a llegar al punto tres. Lo que hace la mezcla es esto. Baja por la, y por la curva al 100% de humedad, ¿no es cierto? Y, eh, y aquí está la temperatura, fíjate, le bajamos hasta, uff, 18 grados centígrados, ¿no? Imagínate, que por cualquier fenómeno atmosférico, a este punto, que teníamos, ¿no es cierto? A 30 grados centígrados, de 70% de humedad relativa, le bajamos bruscamente, pum, hasta, eh, 18 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, claro, primero se llega a la temperatura del rocío, y luego va bajando, pru, y tenemos los 18 grados centígrados. Ah, y aquí el agua se va a empezar a condensar. Aquí el agua se va a empezar a condensar. ¿Cómo vemos eso? Cogemos una línea recta, y la llevamos para acá, mira, acá está el fondo, y deshistamos la humedad, que es 0,012, por lo que estoy leyéndolo yo, ¿no? 0,012. ¿Sí? A esa humedad es lo que baja. Y, eh, la diferencia de estos dos valores, entre 0,18 y 0,12, ¿sí? La diferencia de estos dos valores, que es 0,06, 0,006, ¿eh? Eso es 0,06 kilogramos de agua, por cada kilogramos de aire seco. Es por eso que, a los aires acondicionados, si es que la temperatura a la cual baja el aire acondicionado es mucho menor que la temperatura del rocío de la mezcla, eh, pues, vas a tener, eh, este goteo de agua, ¿no? Este goteo de agua, por, por este fenómeno que sucede, ¿no? Me pongo acá para repetirte el ejercicio. Imagínate que esta mezcla, que está en el punto número uno, le bajaste bruscamente, la temperatura, y llegaste por debajo de la temperatura del rocío, que le bajamos así de golpe a los 18 grados centígrados, ¿verdad? Eh, este sería el punto uno, este sería el punto dos, y este sería el punto tres, ¿sí? Y de aquí cogimos y le trajimos para acá, a la humedad, y sacamos que esto es 0,012, 0,012, y nos da una diferencia de 0,06, ¿verdad? 0,006. Esta es la cantidad, de agua que va a empezar a gotear de tu aire acondicionado, ¿sí? Entonces, imagínate una persona, que vive en Guayaquil, y ahorita está en los 30 grados centígrados, y dice, pucha, qué calor que está haciendo, ya no aguanto más, ve por Dios, dame poniéndole aire acondicionado a 20, bueno, o a 18 grados centígrados. Se levanta el buen amigo, no es cierto, coge, prende su aire acondicionado, y le dice, por favor, tú, bájame la temperatura, en mi bulbo seco, no es cierto, a 18 grados centígrados, porque estoy, que me muero del calor. El equipo dice, vale, sí, sí, te lo hago sin ningún problema, se prenden los compresores, etcétera, todo lo que tiene aire acondicionado, y pum, le baja. Y el señor va a ver, en la manguerita del aire acondicionado, que empieza a gotear agua, pum, mucha agua, y dice, chute, pero, ¿de dónde sale esta agua? ya se dañó el aire. No, no se dañó el aire, sino que le enfriaste a tu aire, por debajo de la temperatura del rocío, y eso se ve en la carta ciclométrica, ¿no? Y tú puedes calcular, tu ingeniero puedes calcular, qué cantidad de agua, ¿no es cierto? redujiste en esta mezcla, ¿no? O sea, qué cantidad de agua vas a recuperar, ¿no? Y esto ya te puede dar una idea de la capacidad del aire acondicionado, ¿no es cierto? Porque acuérdate que las humedades es por kilogramos de aire seco. Imagínate que se hace este experimento ahí en Guayaquil, y si estamos a 30 grados, pues ponle el aire acondicionado que enfría hasta 20, en la habitación, ¿no? En la habitación cerrada, ¿sí? Y le prendes el aire, la habitación cerrada, por lo menos esperas de que vaya a 20, y recoges toda la agüita que sale de tu aire acondicionado por la manguerita, ¿no? O recoges toda la agüita, ¿vale? Y dices, ah, mira, he recogido 20 centímetros cúbicos de agua, 20 gramos de agua, y yo esperaba recoger 6 por cada kilo de aire que enfríe, y recogido 20, pues más o menos todo, mi habitación de aire tenía 3 kilos de aire, o 4 kilos de aire. Y cuando le crucemos ese valor con la entalpía que tienen las mezclas, vas a poder saber qué capacidad, cuánta energía consumió tu aire acondicionado, ¿no? Que es a eso a lo que vamos, ¿vale? Entonces, ah, en la carta ciclométrica, tú puedes tener dos posibles fenómenos, ¿vale? El primero es este que ya te lo he contado, ¿no? ¿Cuándo la Y es constante? Si la Y es constante, pues tú mueves la temperatura del bulbo, del bulbo seco, ¿no? Es decir, si a tu aire no le quitas agua, y no le pones agua, es decir, la Y es constante, ¿verdad? Tú lo que haces es enfriar y calentar, y lo que para hacer eso es mover la temperatura del bulbo seco, hacia la derecha, calentamiento, hacia la izquierda, enfriamiento, ¿verdad? ¿sí? Ah, mira, si yo a mi muestra número uno, ¿verdad? Digo, le voy a calentar, y pues muy bien, digamos que te sientes con mucho frío, a esos 30 grados, ¿no? se dice, le voy a calentar, sí, genial, me muevo a Y constante, y llego hasta, no mucho, 35 grados centígrados, ¿verdad? y te digo, cálculame por favor la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del rocío, no hace falta, porque es 23, como lo estamos moviendo en la recta, ¿verdad? No, sino simplemente a qué humedad relativa llego, con qué humedad relativa voy a tener yo mi aire, entonces, claro, no hay problema, voy a la carta psicométrica, y me muevo hasta 35 grados centígrados, pongo hasta aquí, y bajo acá, perdón la culebra, pero así, y veo que caigo en esta línea, de la humedad relativa, ¿no es cierto? y que sale 50% de humedad relativa, ¿no? 50% de humedad relativa, evidentemente cambia la temperatura del bulbo húmedo, claro, la temperatura, la temperatura de la rocío no cambia, porque estoy con la Y constante, pero me cambia la temperatura del bulbo húmedo, que más o menos en este ejemplo está por aquí, 26 grados centígrados aproximadamente, ¿no? creo que lo podemos ver mejor aquí en mi gráfico, ¿no? Mira, he caído en la curva del 50% de humedad, ¿verdad? Se me modificó la humedad relativa, y evidentemente tengo otra temperatura de bulbo, de bulbo húmedo, ¿verdad? Estaba en 26, me parece, 26 grados, ¿sí? Estos son fenómenos de enfriamiento y de calentamiento de tu mezcla, ¿de acuerdo? sirve para hacer acondicionamiento de aire, ¿de acuerdo? Nosotros los seres humanos nos sentimos cómodos entre los 50 y los 65, 70% de humedad relativa. Ay, ¿te sientes cómodo? Te dices, ven, me siento cómodo, o sea, no siento ni un ambiente muy seco, ni un ambiente muy húmedo, sino me siento, pues, bastante cómodo. Entonces, este señor, que estaba en Guayaquil, y se moría de frío a los 30, dijo, ven, ponle, no más que se caliente, quiero llegar a los 35 grados centígrados, no me da del aire que le va a estar acompañando a este señor, por haber cambiado la temperatura del bulbo húmedo, va a ser un 50%, se va a sentir cómodo, no va a sentir que el ambiente está seco, pero está calientito, ¿no? Bien. Ya, estos son los dos primeros fenómenos que tú tienes. Enfriamientos y calentamientos. Hemos hecho el ejemplo del enfriamiento hasta llegar a la temperatura del rocío, y si le pides el aire acondicionado, o si, pues reduces la temperatura de tu mezcla, agua, aire, por debajo de la temperatura reducida, va a empezar a condensar, ¿no? No te olvides que cuando llegas acá a la, a la, a la, a la humedad, empieza a hacer este recorrido hacia abajo, ¿no? Si es que le sigues enfriando, ¿sí? Si le sigues enfriando. En el calentamiento no, no, no tienes eso. Lo que haces en el calentamiento es, eh, perder humedad relativa, ¿no? Perder humedad relativa, o sea, se va a, al calentar, haces un aire más seco, ¿de acuerdo? Al calentar, pese a que la, pese a que la Y es constante, ¿no? Solo que le haces más seco porque vas perdiendo humedad relativa, ¿de acuerdo? En cambio, al enfriar, le haces un aire más húmedo. Ojo que estamos hablando de la Y constante, ¿no? Ojo que estamos hablando de la Y constante. Entonces, más seco, hemos dicho que tiene menos humedad relativa. ¿Verdad? Más húmedo, tiene más, eh, más humedad relativa, ¿de acuerdo? Esto es, la Y es constante. En la línea recta, te enfrías y calientas. Si calientas, te vas transformando en un aire seco. 50%, 30%, en el desierto es, me parece, 20% humedad relativa, lo que tiene el desierto. Y eso es más seco que, o sea, ya te sientes mal. Nuestras, nuestras mucosas ya sufren mucho, ¿no? Es más, veámosle, en el desierto del Sahara, a ver si es que, no, no. Ay, ¿qué hice? Ya se quedaron marcadas mis diapositivas. ¿Cómo borrar esto? ¿Podría borrar? Si se dije, ay, no puedo borrar. No, ya se marcaron mis diapos, no puede ser. Ah. Bueno, pues ya se marcaron. Ya tendré que buscarme otra vida. ¿Dónde están los gráficos de esto? Puf. Bueno, a ver, veamos el desierto del Sahara. Humedad. Y que, cuando cierre la presentación en PowerPoint, le voy a decir si guardar cambios, y solo tiene que poner no ya. Gracias. Mira, 20%. Habitualmente inferior al 50, y llega incluso al 20%. Aquí ya esto, esto es muy seco. por debajo del 50% ya, tú empiezas a sentir que dices, puf, esto está feo, esto es horrible, esto no me gusta. Desiertos, ¿no? Y 20% es totalmente seco. Eso es lo que ganas tú, cuando haces calentamientos, enfriamientos, pero, fíjate, la humedad, la humedad absoluta, la IS te mantiene constante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, tienes otro caso, ¿no es cierto? Que es, mantener constante, perdón, la temperatura del bulbo seco. El siguiente caso es, voy a mantener constante, la temperatura del bulbo seco, y voy a cambiar, la humedad absoluta. ¿De acuerdo? Voy a cambiar la humedad absoluta. Bien. Estos son los procesos de humedificación, es subir la humedad absoluta, y deshumedificación, bajar la humedad absoluta. ¿De acuerdo? Evidentemente, también van a cambiar, como es obvio, la humedad relativa, ¿sí? Pero, como estás afectando la variable Y, es decir, vas afectando los kilogramos de agua, por kilogramos de aire seco que tienes, las operaciones se llaman humedificación, acá arriba sería, ¿no? Subir acá, de la Y1 a Y2, humedificas, porque estás cambiando la Y, y bajas de la Y a la Y3, ¿verdad? Y deshumedificas. ¿De acuerdo? Humedificación, deshumedificación. ¿Vale? Entonces, para ganar humedad absoluta, literalmente, tienes que inyectar agua líquida al aire. Así de sencillo. Tú quieres pasar de este punto hasta acá, fíjate, tienes que aumentarle agua líquida al aire. ¿Cuánto? Depende del nivel de humedad absoluta que tú quieres. Imagínate que paso del punto uno, ya se me acabaron los colores de los marcadores, pero voy a buscar otros. Azul ya tengo, rojo ya está, negro, amarillo, mira. Y paso de este punto, que es el número uno, y digo, voy a subirle hasta aquí, ¿no es cierto? La humedad absoluta hasta acá arriba. ¿Sí? ¿Cuánto? Vamos a ver, justo hasta la saturación. Digamos, hasta arriba. Veamos cuánto es en la carta psicométrica, ¿no? ¿Dónde era mi punto inicial? Aquí arriba era mi punto inicial, ¿no? Pues yo llevo hasta acá arriba, mira, poco. Me subo hasta acá, y me voy aquí rectito, aquí, a la humedad, a la humedad en absoluta. ¿Cuánto cambió? del 0,018 al 0,026, fíjate. 0,026, no se ve nada en amarillo, bueno, yo no veo nada, capaz que tú no lo ves tampoco. 0,026, ¿sí? Si me pongo acá en mi gráfico ampliado, estoy acá arriba, esta sería 0,026. Digamos que por las necesidades de tu, de tu, ¿cómo es esto de tu trabajo? Dicen, a ver, necesitamos humedificar el aire, porque aquí están creciendo champiñones. Me invento, ¿de acuerdo? Entonces tengo que subir la humedad, la humedad, la humedad absoluta. Yo, evidentemente, le voy a poner humedad, aquí en mi ejemplo, puse humedad relativa 100% también, ¿no? 0,026. La diferencia entre estos dos valores, entre 0,18 a 0,26, es 10, ¿no? No. El 18, 8, 0,08. ¿Cuánta agua debo aumentar? 0,008. Kilogramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Cuántos kilos de aire tengo acá adentro, de mi galpón o de mi laboratorio? ¿Verdad? Y le tengo que meter agua a ese aire. Agua líquida. O sea, por eso es lo que estoy subiendo la humedad. ¿Cómo hago eso? Los equipos se llaman humidificadores. Humidificadores de aire industriales. Mira. Humidificadores de aire industriales. Busquemos una, una. Estos son, literalmente, mis queridos amigos. Y amigas, lo que haces es inyectarle agua líquida al aire. Mira. Ya se ha movido esto. Eh. A ver si por aquí tenemos un buen ejemplo. Sí, este sería un buen ejemplo. Mira. Esta foto de aquí del techo, ¿no? Que es pues. No puedo hacer zoom. Ya. Mira. Pum. Si ves del techo ahí de la, de la, de la empresa arriba, ¿no es cierto? Esto es una como, eh, cabezal de ducha, ¿no es cierto? Por donde entra el agua líquida como tal, ¿sí? Y pues, eh, se pulveriza, se atomiza. O sea, es agua líquida que, sí, que le, que le atomizas y le empieza a repartir al aire. Con eso le subes la humedad absoluta a tu aire, ¿no? Mira. Aquí creo que esta foto también es bastante, bastante clara, ¿no? Esto es agua líquida. Es agua líquida que pasa por presión, ¿verdad? Y pues tú dices, a ver cuánto tiempo tiene que estar prendido esto, en función de la presión que sale por cada rociador, cada rociador, ¿qué cantidad de agua me está exparciendo a por mí? Y pues ya sé cuánto tiempo debe estar, ¿no? Y pues claro, evidentemente, estos de aquí giran, ¿no? Los que te he visto aquí, los que te he enseñado aquí en la foto, están estáticos, pero están girando, y le reparten al agua, ¿verdad? O si no, hay esta opción. No está tan industrial esto, pero esto está como más, más, más la casa, ¿no? Es decir, tienes el agüita ahí, y pues le pones un ventilador. A ver si hay una imagen más bonita de esto. Humedificadores. Este también es bastante común, ¿no? Mira. Y se atomiza el agua, ¿no? Humedificadores, la presión, y se le presiona. Literalmente sucede esto, ¿no? Literalmente sucede esto, y esto es acondicionar el aire. Esto es acondicionar el aire. Y con la carta ciclométrica, tú puedes calcular, mira esta cosa tan grande, tan rara, ¿no? Mira la persona que está ahí dentro. Si necesitas humidificar los alimentos, que necesitas esas condiciones para que te vaya bien en tu trabajo, ¿no? ¿Sí? Y claro, evidentemente, fíjate, yo lo que hice es coger la temperatura del bolo seco. Esto sigue a 30 grados centígrados, ojo, fíjate. La temperatura del aire no ha subido. No has cambiado la, la, ¿cómo es esto? La temperatura del aire, pero la has metido agua a presión. Con eso de meterle agua a presión, subiste la humedad relativa, y ahora ya tienes un aire del 100% de humedad relativa, ¿no? Mira, 100% de humedad relativa, ¿verdad? Esto se denomina humidificación, ¿de acuerdo? Cuando subes la humedad absoluta de tu mezcla. ¿Cómo? Ya te digo, es literal, es, es meterle agua al aire. Esto sí es así, literal, tal cual. Por eso es como aspersores que viste ahí, ¿de acuerdo? Para la casa también hay humedificadores. Vamos a ver si es que, capaz que estos equipos no les, no les, no les ves muy simpáticos, pero pongamos, humedificador casero, casero. Ya, son, son estos, estos de, bueno, en la olla, pero la olla te humedifica el ambiente, pero te sube la temperatura, porque te está aportando vapor a 90 grados centígrados. Puedes humedificarlo, claro. Y eso se ve cuando, cuando tomas tú una ducha, ¿no es cierto? Y dices, no, es que a mí me gusta el agua calientísima, y te vas y te duchas media hora en el agua caliente, y se llena de vapor. Por eso se humedifica tu casa, pero ha subido la temperatura, ¿no? Porque le estás dando un vapor que está caliente. Pero estos humedificadores, como el de este pollito, no sé si le ves ahí, o este de acá, no sé si esto, que funcionan con ultrasonido, ¿verdad? Te humedifican el ambiente, estos de aquí, estos son, estos, estos de los otros comerciales te venden estas cosas, incluso que cambian de color. Te humedifican, te sube la ye, te sube la ye, ¿no es cierto? De tu, bueno, evidentemente, si sube la ye, sube la humedad relativa también, a la misma temperatura, ¿sí? Es este efecto que estamos viendo aquí en la, en la, en esta curva, ¿no? Fíjate, en este de aquí. He cambiado la humedad, pero manteniendo constante la temperatura, no estoy calentando el aire, ¿sí? Obviamente estoy cambiando la humedad relativa, que la podemos ver aquí, sé que ya llegó al 100%, fíjate, humedad relativa está aquí al 30, al 100%, ¿no? Pero subió bastante la, la humedad absoluta, esto es humedificar, tengo un ambiente húmedo, ¿vale? Ah, y el camino hacia abajo, el camino hacia abajo, es la deshumidificación, ¿sí? ¿cómo haces para quitarle, agua a tu aire? ¿Cómo haces esto? Este, este amarillo no veo nada, si ustedes lo ven les felicito, pero yo no veo nada, grisa, este. ¿Cómo haces este camino de abajo? Mmm, para quitarle humedad al aire, lo más correcto es enfriarle, estás aquí en el punto 2, te clavas acá, a su temperatura de rocío, ¿verdad? y le sigues enfriando, y bajas hasta acá, que ya te lo expliqué antes, y ya estás en este punto, ¿no? Y después le vuelves a calentar, fíjate por qué, cogiste a tu aire, que estaba acá arriba, ¿verdad? Aquí el punto plomo grande, que estás viendo en la diapositiva, le enfriaste hasta acá, le seguiste enfriando hasta este punto, y después le calentaste hasta acá, ¿de acuerdo? Es más costoso, evidentemente, no quitarle agua al aire, ¿sí? Porque tienes que hacer esas, esas movidas, de moverte hasta la curva de saturación, esas cosas, ¿de acuerdo? Bien, dudas. Creo que está bastante claro, no sé, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues, eh, perfecto, ¿no? Díganlo, aquí, pues, la, por la salita del chat. Nada, ¿no? Un dedito arriba, si es que me entendieron. Nadie. Si están ahí, vean, ah, ya, eso, dos personas, me levantan, tres, tres personas, me entendieron, cuatro, no repitan, chistoso, porque ya no les veo, cinco, los que no levantaron, me entendieron, ya, bien, yo estoy muy convencido, gracias, ahora sí, ya veo más deditos levantados, yo estoy convencido que usted, estudiante de ingeniería química, me dirá, a ver, el profe bonito todo, pero ¿y la entalpía? ¿dónde queda la entalpía, profe? O sea, estamos viendo balance de energía, yo quiero ver las entalpías, ¿dónde está la energía? En este tema de la carta ciclométrica, entonces digo, bien, si es que llegas a esa conclusión, te digo, aguantin, aquí estamos, esta es la carta ciclométrica, la figura 841 del Felder, y aquí está la 842 del Felder, diferencia entre estas dos figuras, es que esta está en unidades del sistema internacional, grados centígrados, joules, esas cosas, y esta de acá, está en BTUs, unidades del sistema británico, ¿no? American Engineering Units, vale, pero dicen lo mismo, bien, estas cartas me gustan porque, son ya para ingenieros, ¿a qué me refiero? Que ya son para ingenieros, y ya te incorpora, humedad, volumen húmedo, es decir, volumen específico, ¿no? Metros cúmicos por cada kilogramo, y ya te incorpora la famosa entalpía, pero ojo, verás, entalpía, o estoy con plomo, no, no, no me gusta mucho el color fucsia este, o este ebuomarín está bonito, entalpía, a la saturación, es cuando, esta entalpía, que tú vas a leer aquí, es pues, en la saturación, o sea, cuando tienes el aire saturado, ¿no? Entonces, mira, volvamos a nuestro ejemplo de Guayaquil, el anterior, nuestro aire estaba a 30 grados centígrados, bulbo seco, y un 70% de humedad, si creo, o cambiaría ya Guayaquil, estamos a 72%, ah, bueno, bajó un gradito la temperatura, ¿no? 70% y 30, ¿qué vemos con eso? Y nos ubicamos acá arriba, en la del 70%, ¿cuál era? la del 70%, esta de aquí, entonces, ubiquemos el punto, verás, subo la temperatura, 40, 50, 60, y 70, aquí está el puntito, mira, ahí está el puntito, ¿no? Seguro que nos da aquí, el 0,018, que habíamos leído antes, sí, mira, aquí 0,018, 5, más o menos, bueno, está como, tiene más escala esta tabla, bien, y, yo te digo, por favor, búscale, la entalpía de esta mezcla, ¿qué entalpía tiene esta mezcla? ¿cierto? sabemos de qué es, no se puede, cómo es esto, calcular, de forma puntual, la entalpía, ¿no es cierto? sino que se busca el delta, fíjate, aquí está, los estados de referencia, es agua líquida, a 0 grados centígrados, de una atmósfera, y aire seco, a 0 grados centígrados, de una atmósfera, es decir, si yo te digo, búscale en la carta cicrométrica, la entalpía de esta mezcla, del 30 contra el 70% de humedad, te estoy pidiendo, de que me busques, el cambio de entalpía, ¿no es cierto? Entre, 0, que es la referencia, hasta el 30, ¿no? Correcto, bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? La temperatura del bulbo húmedo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 26, 25.2, más o menos, ¿sí? Pero, si tú eres observador, si yo prolongo esta línea, de el aire húmedo, pero recto, para abajo, pucha, que chueco, que estar de día, recto, ¿no es cierto? Bien bonito, recto, agua marina, ¿no es cierto? Puedo leer la entalpía, y más o menos, estamos por aquí, eso, ¿cuánto está? 76 y pico, ¿no? Más o menos, ¿sí? ¿cuánto, cuánto me dio? 75, 76, 77.5, más o menos, la entalpía de esta mezcla, ¿no? ¿sí? El color del bolígrafo, la submarina, ¿sí? 77.5, más o menos, de lo que estoy leyendo, yo aquí. Aquí, pero verás, este valor de 77.5, es en la saturación, ¿sí? y la pregunta es, ¿la mezcla está en la saturación? No, profe, no está en la saturación, está al 70% de unidad. Entonces, internamente, el gráfico tiene corrección de entalpía, fíjate, desviación de la entalpía, que está aquí, voy a coger otro color, para poder marcarte, fíjate, mira, 0, menos 1.2, menos 1, menos 0.8, menos 0.6, menos 0.4, y menos 0.2, aquí están las desviaciones de la entalpía. Entonces, más o menos, si tú eras observador, el punto, esta es la línea de 0, menos 0.2, ¿no? Y aquí está tu punto, y la otra línea, por aquí está la del 0.4, de desviación, desviación, el 0.3 estaría por aquí, y, pues, más o menos, que 0.0, 22, ¿no es cierto? Y como te dice que es signo menos, le restas menos, 0.22, que es lo que estoy leyendo aquí, más o menos yo, y ya te da la entalpía de tu punto, ¿verdad? Pero, si tú eres observador y crítico, dices, pero bueno, profe, como que no se desvía mucho, ¿no? Digo, no, 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 no hay desviación, pero muy poquita, si es que te gusta hacer los cálculos, 77 menos, punto 22, ¿no es cierto? Tom, 77,28, 20 al pie del punto, porque estamos fuera de la saturación, 77,28, ¿de acuerdo? Y ahí está la entalpía, de tu punto, ¿no? como yo te decía, esto ya suena más ingenieril esta tabla, ¿por qué? Porque ya te da el volumen específico, voy a atachar aquí con color verde, mira, verde, 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 aquí lo tienes, ¿no? Mira, 0.85, 0.90, 0.80, 0.75 está acá, por acá está, 0.95, y ya creo que no hay más líneas, ¿no? Aquí estaría la otra línea, pero ya no se la ve, ¿no? Entonces, mire, aquí está la del volumen 0.85, esta línea verde, y la del volumen específico 0.90, aquí está esta otra línea verde, ¿sí? Nuestro punto está aquí, eso más o menos quiere decir que por aquí debería estar pasando una línea así, debe ser paralelas, vamos a vernos por ahí así, ¿no es cierto del punto? y no sé, vamos viendo 0.85, no sé menos 0.86 por aquí, 0.87, 0.88 más o menos, porque 0.89 está por acá, sí, 0.88 más o menos, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, sí, más o menos un volumen específico de mi mezcla de 0.88, 0.88 metros cúbicos por cada kilograma, de aire seco, ¿no? Por eso esto ya es más, más de ingenieros, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, eso, así le lees la etalpía sin ningún problema, ya te digo, son escalas que están por fuera, ¿no? Son escalas que están por fuera, y como para que sea fácil leerlos, les hacen coincidir las líneas con las de las temperaturas de bulbo húmedo, pero claro, tienen otra escala, ¿no? Tienen otra escala. Si el gráfico es súper completo, como son estos dos del Felder, en los que te puse aquí en las presentaciones, pues tienes internamente estas curvas de desviación de la entalpía, ¿no? Internamente, pero si tú ves, sí hay un cambio, pero no es mucho, pero existe un cambio, cuando estás por dentro de las, de las, de las curvas, ¿no? Bien, ya te digo, esto es lo nuevo que tiene este, este gráfico y es aquí donde ya tú sacas el valor, ¿no? De la entalpía, pues a ver si yo cojo este aire y le caliento hasta acá, ¿verdad? Que oscila en frío hasta los 15 grados centígrados, cuando va a ser el cambio de la entalpía de la mezcla, qué cantidad de agua yo recojo, y bueno, tanta cosa, ¿no? Bien, en esta carta ciclométrica es lo mismo que la anterior, solo que está llena de más líneas, y con otras unidades, pero se puede hacer el mismo ejemplo, ¿de acuerdo? Y les he puesto este cálculo modelo aquí, pensando en los estudiantes, ¿sí? Porque suele suceder, por lo general en las pruebas, ¿verdad? De que se les da una carta ciclométrica, como esta, como la primerita con la que empecé yo a hacer todas mis cosas, ¿no? Y se les dice, calcula la entalpía, de la mezcla, y entonces, claro, el pobre estudiante de básicos, nos dice, pero, uy, pero, profe, justo nos da la tabla que no tiene la escala, ¿y ahora qué? ¿me invento? No, no te inventes, lo que hago es enseñarte a calcular, ¿sí? Lo que hago es enseñarte a calcular, mira, y aquí te he puesto un ejemplito para que calcules, ¿de acuerdo? Estoy pidiendo calcular la entalpía de una mezcla de una mezcla de aire y vapor de agua a 25 grados centígrados, mira, y con una humedad y de 0,02, es lo que estoy diciendo, que me encuentres de este punto, el de 76.5, ¿de acuerdo? Entonces, yo te digo, tengo un aire que está a 25 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y que su humedad relativa, la Y, ¿no? Entonces tú dices, ya, profe, pero no tengo la escala. Digo, ok, no tienes la escala, pero te enseño cómo, cómo calcular, ¿verdad? Mira, acuérdate de que tienes dos componentes, ¿no? Tienes dos componentes. El primer componente es aire, entonces para calcular el del aire es, un kilogramo, ¿de dónde sale esto del kilogramo? Del valor de la humedad absoluta, ¿no? La humedad absoluta es 0,02 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, entonces ya me está diciendo cuánto aire seco tengo. Entonces, formo aquí los moles y le hago la integral. La integral de 0 a 25 grados centígrados, entonces posiblemente aquí ya se te prendió el foco y tú me dijiste, profe, ¿pero por qué desde 0? acuérdate en los estados de referencia, ¿no? El punto de referencia para estas mezclas de aire es 0 grados centígrados. Y 25 es la temperatura del aire seco, la temperatura así, del bulbo húmedo, ¿no? 25 grados centígrados. Te buscas una polinómica del aire, que está en función de la temperatura, y haces, ya haces esta integral, ¿de acuerdo? Y pues te sale este valor, miren, 25.1. O sea, al aire le tratas con el CP, ¿no es cierto? Con el CP. ¿Dónde viene el relajo? En el agua. En el agua viene el relajo. ¿Por qué? Porque el agua debe pasar de líquido a vapor. El agua que tenemos en nuestro, en el aire que respiramos, está en vapor. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿cómo calculo el delta H que ha sufrido el agua? El 0.022, que es la masa, que sale del valor Y, aquí está el valor Y de la humedad, ¿no es cierto? Y tengo que irme a la tabla del vapor, o sea, o al diagrama de molir, a la tabla del vapor, que ya la estudiamos, ¿no es cierto? Y buscarme entalpía del agua en vapor a 25 grados centígrados, y entalpía del agua líquida a 0 grados centígrados. Esto va a ser 0, porque es la referencia, ¿no? Ya. Saco estos dos, bueno, saco básicamente este valor de aquí, porque el del agua líquida a 0 grados centígrados es 0, por el punto de referencia, ¿sí? Pero vale decirte el cálculo, ¿sí? Estos 25 grados centígrados es la temperatura del bulbo seco, ¿no? De mi mezcla, ¿verdad? Hago el cálculo, pum pum pum, y me sale este valor de acá de entalpía. Sumo los dos valores, mira, 25.1 más 51.4, alivio por un kilo de aire seco, y obtengo el valor de 76.5, que este es un punto, el punto uno, de tu mezcla. ¿De acuerdo? Comprobemos. Vamos a nuestro, a nuestro diagrama, que me da ver a 0,02, ¿no? Sí, 0,02 era, sí, 0,02, y 25 grados centígrados, 0,02 y 25 grados centígrados, uy, borremos todo esto, porque me está, no me está, pum, 0,02, aquí más o menos, ¿no? Sí, 0,02, y 25 grados centígrados, acá, mira, y me dice, busquenme la entalpía, claro, me leo acá, y me sale, 75,76 y medio, 76.5, ¿cuánto me dio en el cálculo? 76.5, ahí lo tienes, y así calculas la entalpía en la saturación, ¿de acuerdo? Y así calculas la entalpía en la saturación, y dirás, profe, ¿cómo calculo las desviaciones? Esto de las desviaciones, si tú caes en cuenta la magnitud de las desviaciones, es un kilojoule, por cada kilo, ¿no? Entonces, si tienes la carta ciclométrica, en la cual no está la escala de la entalpía con las desviaciones, la calculas de esta forma, y te olvidas de las desviaciones, ¿no? Ahí está. Entonces, es decir, hacer la integral de 0 a 25 grados centígrados, ¿por qué eres de 0? Porque 0 es el punto de referencia, con una polinómica del CP del aire, sacar un valor, y luego, buscarte en las tablas de vapor, la entalpía del agua, en vapor a 25 grados centígrados, ¿verdad? Evidentemente es agua saturada esto, ¿no? Líquida, ah, no, vapor, 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 y sacas la entalpía, y la multiplicas por la Y, y sumas los dos valores, y ya tienes el valor de la entalpía aquí en tu, en tu carta psicométrica, ¿de acuerdo? Bien, yo me siento conforme hasta aquí, porque ya de aquí en adelante, lo que hacemos ya son ejercicios, y esto, pues, hay que estar con la mente más, más, menos carenada, ¿no? Menos carenada. Bien, les acepto preguntas, si tienen alguna pregunta, descartar, uh, ya me quedó marcada mi, veamos lo que dice el compañero, ¿guordar? No, eso, no quiero guardar, mira, si es que tienen alguna pregunta, vean, yo estoy, abierto totalmente, les pongo el menti, venti y meter, entran, mis presentaciones, yo, espero que les haya gustado la clase, a mí me gustó mucho, la verdad, aquí no mucho, es chévere, cartas psicométricas es de las cosas que más me gustan a mí, la verdad, me gustaron la universidad y me gustan ahora, claro, pero, cuando tienes tu hijo pequeñito, ¿pero por qué se empañan las ventanas del carro? Dice, es tan difícil decirle, lo que pasa es que hijo, estamos por debajo de la temperatura del rocío, esta es otra pregunta que me hicieron, que la voy a borrar, tú, ya, eh, y hemos enfriado y hemos cambiado de humedad, bueno, ya le cuentas otras cosas, ¿no? Bien, dudas, preguntas, inquietudes, mientras se les ocurre una pregunta, ¿no es cierto? Creo que es punto importante ahora, que hemos hablado de la temperatura del rocío, humedificación, deshumedificación, pensemos en el sistema carro, aire respirado por las personas dentro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más efectivo? Dice Inge, a ver, respondo a esta pregunta, dice, ¿qué pasaba con las mezclas que están bajo el punto del rocío? Por favor, ¿puedo explicar de nuevo? Mezclas por debajo del punto del rocío, ¿dónde está el rocío? El rocío, veamos si es cierto que en mi, que en mi presentación no se me quedaron marcadas de esas cosas, ¿dónde estás? Aquí, en unidad, Universidad Central del Ecuador, cálculos básicos, perfecto, clases, desbalances, inyección clínica, ya, ¿qué pasaba con las mezclas que están por debajo del punto del rocío? Creo que no les pasa nada, verás, pero veamos, a ver, tratemos de entender, no es cierto, lo que tú me dices, ¿no? Pongámonos, en esta tabla que estaba, me gustó este diagrama más que el otro, ¿no? Mira, una mezcla que esté por debajo del punto del rocío, esta de aquí, ¿no es cierto? cojo, sí, gracias por el consejo que me dieron, no se, no se grabó, ¿no? Esta mezcla estaría, este sería el punto del rocío de esta mezcla, ¿no? De esta que está a 10 grados centígrados, y con una humedad, absoluta de, más o menos de este aire, está por aquí, ¿no? 0,0078, ya, ¿qué le pasa a las que están por debajo del punto del rocío? Nada, pues no, otra mezcla que está por debajo del punto del rocío es esta, ¿no? Mira, una que está a 5 grados centígrados, ¿de acuerdo? Sí, aquí viene la cosa, imagínate que tú tienes un aire a 20 grados centígrados, ¿verdad? Aquí está el aire a 20 grados centígrados, y una humedad del 50%, mire, esto es muy quiteño esto, ¿no? 20 grados centígrados, 50% de humedad, así le sentimos del aire a quito. Si a esta mezcla que está aquí, que yo le marco con el punto 1, tú le enfrias hasta el punto del rocío, que está acá, ¿no? 1, 1, 1, 1, en el interior de tu auto estás tú con 4 personas y empiezan a respirar ese aire, y ese aire se pone a 20 grados centígrados. Afuera del auto estás a 10 grados centígrados, ¿sí? Y tú empiezas a ver ya que se te empieza a empañar la ventana, ¿de acuerdo? Si es que en ese instante tú coges y le prendes el aire acondicionado a tu auto, ¿verdad? Y le dices, ve, bájame la temperatura a 5 grados centígrados, esto hace así, sigue la curva, de humedad, llega hasta los 5 grados centígrados que tú le pediste, este sería el punto 3, ¿verdad? ¿Sí? Y se va a condensar agua. Tu aire acondicionado va a empezar a gotear. ¿Por qué? Porque ha cambiado la humedad absoluta, ¿no? Hemos bajado de 0,0078 a 0,0054, y ahí va a empezar a gotear. Eso es lo que pasa cuando enfrías las mezclas por debajo del punto de rocío, ¿vale? Que es lo que creo en eso. ¿Qué pasaba con las mezclas? Que se enfrían por debajo del punto de rocío y empieza a condensar agua. ¿Sí? Porque pierdes ya. Si te bajas del punto de rocío, empieza a condensar agua y pues pierdes humedad absoluta. Bien. Inge, ¿cuándo se restan las entalpías en la tabla ciclométrica? Pues depende del punto en el que estés, ¿no? Mira. Este punto 1, aquí le tengo que restar, mira. Aquí está la corrección. Dice que la corrección es menos 0,1 y acá está en el menos 0,2. La entalpía de este sistema, mira, la entalpía, ¿cómo restar las entalpías? La corrección es una cosa, el restar entalpías es otra, ¿no? Mira, este punto 1 que le hice el ejemplo anterior al compañero, tiene una entalpía, me lo subo por aquí, ¿verdad? De más o menos, ¿cuánto está esta entalpía? 39, por ahí está, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Pero si quiero el valor exacto de esta entalpía, sería 39 menos 0,15, más o menos. 39 menos 0,15. Entonces estoy con 38,85. Ya. Ahí está la entalpía. ¿Cuándo resto la entalpía, chuta? Acuérdate que el delta de entalpía, no sé si es que es igual a entalpía final menos entalpía inicial. Ahí restan las entalpías, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, aquí con el mismo ejemplo anterior. Aquí, digamos, ¿cuál fue el cambio de entalpía? De enfriar la mezcla, que estaba a 20 grados centígrados, de 50% relativa, hasta el punto de rocío. Y, pues, mira, aquí me voy, acá, es 30, ¿no es cierto? Entonces, punto inicial, 38,85. Punto final, 30. ¿Cuál ha sido el cambio de entalpía, de este enfriamiento, hasta el punto del rocío? Menos 8.85. Ah, ahí está. Ahí restan las entalpías, ¿no? Pero, restas cuando estás por debajo del 100%, con las curvas de, 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 de ajuste, ¿no? Bien. Inge, ¿qué es más caro para la industria calentar y enfriar? ¿A Y constante, o a T vulvo seco igual constante? ¿Qué es más caro para la industria calentar y enfriar? A ver, calentar y enfriar, ahí es constante. Veamos, calentar y enfriar, ahí es constante. Veamos. Digamos que este es mi punto. Ahí es constante caliento, me muevo para acá, ¿no es cierto? Llegó este punto de aquí. Déjame ver, tu pregunta. Y enfriar, ah, volverme aquí, ¿no es cierto? Yo pensaría que esto está más barato. Pensaría, ¿qué es lo que estoy haciendo esto? Pensaría que esto está más barato. ¿Por qué? Porque fíjate, no le estoy metiendo agua a mi mezcla, ¿no? Ahí es constante, no le estoy metiendo agua. Para meterle agua a mi mezcla, ¿verdad? Voy a gastarme otro equipo, voy a gastarme otro equipo que funciona con energía, ¿verdad? Una bomba a presión para que me pulverice el agua y salga por los aspersores, ¿no es cierto? Porque aquí no estoy cambiando la IE, fíjate. Y tu pregunta se complementaba con el, o a bulbo seco constante. Claro, en bulbo seco constante, es lo que tienes de este drama, ¿no? De que si le pones el bulbo seco constante, te mueves hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Para subirle la humedad a la temperatura constante, necesitas gastar la bomba, ¿no? Prender la bomba. Pronto. Ya, va a dependerte también de cuán distantes estén las 10, ¿verdad? Porque si le debo meter mucha agua, más tiempo va a estar funcionando la bomba que le va a subir, ¿no? Y para bajarle la humedad desde este punto, si le quiero poner acá la humedad a T constante, esto es un relajo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil condensar el agua que está en el aire. La manera es llevándole hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá. Uy, fíjate. Uy, este es mi punto, tendría que enfriarle hasta la temperatura de rocío, hasta este punto, seguirle enfriando hasta acá abajo, y después regresarle acá calentando. Perder humedad al aire es más complicado que ganarla, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, también todo depende de las dimensiones, porque en nuestro análisis decíamos, mira, como que moviéndonos desde aquí solo es o caliento o en frío, pero también depende de las dimensiones, ¿no? No va a ser igual para el cuarto, en el que estoy ahora, en la computadora, que para todo el galpón de la empresa, ¿no? Eso también depende de las dimensiones. Ahí ya te digo, no creo que te podría dar una respuesta directa a esto, porque dependerá de las dimensiones y de los cambios de entalpía que sufra. O sea, hay que ver acá en estas de aquí cuánto es el delta que sufre acá, ¿no? Y hacer todo el balance de energía, y ahí te podría decir qué te sale más barato, o qué es mejor, ¿no? Así, viendo esto, pues no, 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 no hay como dar algo tan, una idea tan, tan como esto, tan, tan rápida, ¿no? Hay que hacer los cálculos. Bien. Ingi, ¿podés repetirlo? Desmodificación y desmodificación, por favor, lo acabé de hacer, pero lo repito nuevamente, ¿no? Humidificar es ganar Y, subir, subir en Y. ¿Cómo? Literalmente, coges agua y le enchufas a tu aire, con unificadores, ¿no es cierto? Así, con, son, bueno, déjame, es que te traigo un, un segundo, esto debe tener en su casa también ustedes, los, los sprays, ¿no? Ah, 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 este es mi spray, para salir a la calle, ¿no? Entonces, el aumentar la presión al líquido, te hace esto, ¿no? Si ves que te, que te saca como micro gotas, esto con agua en el aire, le humidificas al aire, si en vez de tener el frasquito y la cosita que le aplastas aquí, no sé, esto es una bomba a presión que pasa por un, eh, un, un chitlor que es muy pequeñito, humidificas el aire, ¿no? Eso es, eso es humidificar, ahí es constante, y de eso humidificar no es tan fácil, pues al aire, ¿cómo le condensas el agua que está aquí para bajar la ye? Tienes que hacer ese recorrido, ¿no? Llegar hasta aquí, seguir, este es el punto del rocío, seguir enfriando, hasta por debajo del punto del rocío, hasta que llegues acá, ¿no? Y después calentarle nuevamente, hasta llegar aquí, ¿no? O sea, es tremendo, bajarle la humedad al aire, es locura, la, la absoluta, ¿no? La relativa te mueves mucho más fácil, cambiarle la humedad relativa al aire, te mueves mucho más fácil, ¿no? Mira, porque, hay constante, te puedes mover de aquí a acá, es por eso que en los, en los edificios, lo que se, lo que se controla es la humedad, eh, relativa, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda, a ver, dentro del edificio que estén cómodos es el 5%, ¿no es cierto? Y busque aquí, es la comodidad de las personas en el edificio, nuestra humedad relativa, que está por aquí, quito amanece con tanto, pues calentémosle un poquito al aire, hasta que, ya se, ya se calentó mucho, regresémosle un poquito, ¿no? Ah, se nos pasó, pues regresémosle, infrímosle un poquito ese aire, ¿no? Como la guía es constante, no cambia mucho, te puedes mover en humedades relativas, y así es, es la aclimatación y acondicionamiento de aire. Ya. Inge, cuando viajo a la costa, cuando viajo a la costa, suelo sentirme mal, ¿esto es porque la humedad aumenta o disminuye? Uh, depende de la hora del día, depende de la hora del día, ¿no es cierto? En la costa sentimos más calor, porque la temperatura de bulbo seco es más caliente, pero la humedad, a veces es similar en las horas del día, ¿verdad? Comparemos, ahorita cómo está quito, con mi pronóstico del clima, ¿no? Mira, mira, estoy en el pronóstico del clima de Guayaquil, si le ves, ¿no? Guayaquil a 29 grados centígrados, me muevo acá en el pronóstico del clima, y me dice que Guayaquil está con el 68% de humedad, ¿verdad? Ahora me cambio a quito, ahora me cambio a quito, mi ubicación, mira, aquí estoy a 14 grados centígrados en quito, pero, mi humedad, ahorita en quito estamos en el 79%, humedad relativa, Guayaquil está con el 68%, y aquí estoy en quito con el 79%, y dices, ¡no! ¿qué significa que en este instante, quito tiene más humedad relativa que Guayaquil? Sí, claro, suele suceder, pero es humedad relativa, ¿de acuerdo? Ubiquemos los puntos para que le veas, pensemos de que el diagrama ciclométrico que tengo aquí, no es cierto, me sirve para las dos ciudades, ¿no? Sabemos que no es así, pero bueno, hagamos una aproximación, verás, para que veas la diferencia, U, U, volar, pluma, pluma, quito esto ahorita, según el pronóstico del clima, ¿no? 79% de humedad, pero estoy con 13, 14 grados centígrados, digamos que esto es para aquí, ¿no? 14 grados centígrados, está por aquí, y me busco la curva del 79% de humedad, que es casi la del 80, ¿no? Vamos a ver, 30, 40, 50, 60, 70, 80, es esta de aquí, ya, entonces sube, 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 pum, miren, aquí está, digamos que estamos en Quito, ¿no? Y la humedad absoluta de Quito, ahorita, ¿no? Está en 0,008, ¿vale? Digamos que esto sirve para Quito, no sirve, pero es una buena aproximación, me pongo en Guayaquil, ¿cómo me pongo en Guayaquil? Ah, aquí, agregarle ciudad, buscar ciudad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, pum, mira, Guayaquil, Ecuador, 29 grados centígrados, y le busco la humedad, y me dice que estoy a 68% de humedad, ¿no? Bien, Guayaquil, en cambio estamos a 29 grados centígrados, estamos por aquí, pero tenemos 68% de humedad, ajá, digamos de aquí 70%, digamos de aquí 70%, para mí está la buscada 68%, pongo y le pongo acá, ajá, mira tú, en humedad relativa, Quito tiene en este instante más humedad relativa, porque estamos a temperatura de bulboseco más baja, ¿no? ¿sí? En humedad relativa, pero en humedad absoluta, pucha, allá tenemos 10 gramos, sí, 10 gramos más de agua por kilo de aire, fíjate, aquí estamos en Quito con 0,08, y Guayaquil estamos con 0,018, o sea, son 10 gramos más de agua por kilo de aire, ¿no? Entonces, claro, me vas a sentir, no, porque con el 70% de humedad, te vas a sentir, muy similar, con el 80% de humedad relativa de aquí de Quito, ¿no? Pero claro, la temperatura de bulboseco es totalmente distinta, ¿no? Entonces, por eso te digo, es por la humedad que aumenta o disminuye, definitivamente la humedad absoluta siempre va a ser más alto en la costa, la absoluta, pero la humedad relativa, como acabamos de ver ahorita, ¿no es cierto? Puede ser de que tengamos más humedad relativa aquí en Quito, ¿no? Porque estamos a bulboseco más frío, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que cambia cuando bajas a la costa es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Hay más presión atmosférica, por tanto tienes más presión parcial de oxígeno, eso no debería hacerte causar molestias, como tú dices, ¿no es cierto? Porque tu cuerpo recibe más aceptor de electrones para respirar, no sé, la verdad es decir, aquí no hay como es esto una causa-efecto directo, ah, como hay más humedad, te sientes mal, no lo sé, pero me sirvió tu pregunta para ver esto, ¿no? Claro, siempre en la costa la humedad absoluta es más alta, ¿no? Aquí ahorita en la sierra, fíjate, estamos en humedad relativa más húmedos, ¿no? Ya, ay, perdón, Inge, ¿por qué la Medellín es tan espesa en algunas carreteras del país a ciertas horas? Por ejemplo, en la vía Baboyo-Guaranda, después de las cuatro de la tarde, es intransitable, es que es allá la temperatura baja full, 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 ¿de acuerdo? cuando cambias la cordillera, me pongo mi carta ciclométrica, ¿no? Imagínate que a esta hora en la guaranda, ¿no es cierto? Estás a 14 grados centígrados, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura de rocío de esta mezcla? Mira, empezaste a viajar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temperatura de rocío de esta? Me voy hasta acá, ¿no es cierto? Y me dice de que la temperatura del rocío está en 11 grados centígrados, más o menos, ¿no? Aquí está 10 y aquí está 11 grados centígrados. Si esa mezcla agua-aire que tú tienes ahí, ¿no es cierto? Se enfría a 11 grados centígrados, ya no es que tienes neblina, pero estás al 100% de humedad, ¿de acuerdo? Al 100% de humedad no es neblina, pero lo que suele suceder, ¿no es cierto? Es que baja bruscamente la temperatura. Yo alguna vez circulé por esa vía a la guaranda a Babaoyo y me bajó la temperatura afuera del auto a 3 grados centígrados. Estaba lluviendo y era de noche, ¿sí? 3 grados centígrados. Imaginémonos, lo que estás subiendo la cordillera o estás bajando, es igual, pero baja la temperatura al final del día y eso se pone a 3 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede? Y baja bruscamente, porque no es que va bajando despacito. Se acaba el sol, se tapan las nubes y los bajones de temperatura suelen ser de una sola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, bajémoslo hasta 3 grados centígrados, 1, 2 y 3. Sucede esto, ¿no? Se mueve por esta curva de una sola hasta 3 grados centígrados, llegamos hasta acá, ¿verdad? ¿Y qué valor de humedad absoluta tenemos? Aquí, miren. Bajamos hasta acá de humedad absoluta. Partimos de 0,008 y bajamos a 0,005. O sea, tienes un delta de 0,003 gramos de agua que tiene que condensar, ¿de acuerdo? Y no es que empiece a llover, no, la neblina no es que empiece a llover, ¿no es cierto? Porque ya el fenómeno de los virus es otra cosa. Es agua que empieza a condensar, es lo que tú conoces como neblina. Es lo que nosotros conocemos como neblina, todos conocemos como neblina. Entonces, ¿por qué es tanta neblina en esas vías? Es por los bajones bestiales de temperatura, ¿no? Por los bestiales de temperatura. Bien. Es intransitable. Fíjate, ya a las 4 de la tarde cae. Debe haber también influjo de corrientes de viento, debe haber, a la boya o guaranda debe estar el chimborazo por ahí cerca, ¿no es cierto? Seguro. O el cariguairazo, claro, chimborazo, seguro. Y, claro, semejante mole, 6 mil y pico de metros, imagínate, eso te cambia las temperaturas así, en un abrirse de ojos. Bien. Uf, una hora 40 de clase. ¿Alguna duda más? Espero que les, espero que hayan entendido y que les haya gustado la clase. ¿Sí? No sé si tengan más dudas, o si no, pues pongan ahí una, una, un dedito arriba, si es que me oyeron, me entendieron, si les pareció chévere la clase, o una carita triste, si no les gustó. Chévere. Bien, entonces me despido muchachos, que tengan una buena tarde, se me cuidan, por favor, y nos vemos mañana, mañana es un 4 a la tarde. Adiós. Gracias, Zinke, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.